Estos días posiblemente el uso de nuestro móvil se ha disparado hasta límites insospechados En nuestro caso incluso se han disparado los pasteles, las horas en zapatillas, los viajes a la nevera Y las horas de videollamadas a través de nuestro móvil Entonces, ¿por qué no hacer una sesión por videollamada? ¡Hola! ¡Hola! La idea del video de hoy es algo que llevamos viendo algunos días por internet y que nos pareció súper original Y dijimos, ¡bah! Vamos a hacerlo, vamos a tirarnos al pozo, al río directamente Estos días las relaciones a distancia se han multiplicado Y ya no nos vemos en persona, así que nos vemos a través de FaceTime Y como estamos todos los días haciendo FaceTime con nuestras madres, con mi suegra ¡Hola, suegra! ¡Hola, hijo mío! Pues hemos dicho, ¿por qué no hacemos una sesión de fotos a través de videollamadas? Entonces pensamos que uno de los mejores conejillos de India serían Albert y Ariadna Que es una de nuestras parejas de 2018 con los que desde entonces hasta ahora Nuestra amistad pues ha crecido un montón Así que les propusimos, le hicimos una videollamada y fue como una encerrona en toda regla Y dijimos, oye, ¿os molaría hacer una foto a través de videollamadas? Y lo grabamos por el canal de YouTube y dijeron que sí Que por cierto, desde entonces, desde después de la moda, que ya no les hacemos fotos a ellos Sí, así que ha sido como retomado un poco Los inicios Pre-moda Y vamos a hacer una serie de fotos a ellos Nosotros desde nuestra casa Ellos en la suya Y como nos conocemos bien la casa, vamos a Buscar los rincones Desde aquí y ellos allí Móvil, cámara y empezamos ¡Hola! ¡Hola, chicos! Bueno, os vayáis fregados que os hemos metido, ¿eh? Aquí está, un vestido Total, completamente Bueno, vosotros ya estáis entrenados de la boda, así que nada, va a ser más fácil Nada, hemos pensado cuatro o cinco fotitos Y nosotros os vamos a mandar desde aquí, desde el sofá, a los sitios Vamos a dirigir el cotarlo desde el sofá Bueno, un poquito desde el sofá y desde la habitación Y nosotros nos vamos moviendo Así que vamos Hemos pensado la primera a hacerla en el pasillo Como aquella foto que teníamos Que se veía el banquito O el cuadro Sí Así que... Vamos al lío La ari descarsa ¿Se nota? No Es que no se escuchan los pasos, tía Eres como una ninja Vale, así, a esa distancia Ahí, guay Perfecto Pero a lo mejor no te haces ¿Aquí? Perfecto ¿Está un poquito inclinada? ¿Sí? Sí Así, ya lo veo Ahora ¿Eh? Vale Entonces el alber se sienta y tú encima de él, ¿vale? Vale Mirando hacia la luz, Ari ¿Aquí? Ahí Vale Genial Y ahora nos movemos nosotros Vámonos a la habitación A la habitación Vale, vosotros ya vuestros rollos Podéis haceros arrumaquitos y esas cosas Oye Estáis de un romántico ¿Escucháis la cámara ya? Va, va, va Sí Oye, ¿cómo intimida más? ¿Por FaceTime o en real? Yo creo que en real, ¿eh? ¿En real intimida más? Sí Aquí no te enteras Y además estás en casa Que es como muy cómodo Se da el relevo aquí ya Vale La misma que O sea, como estáis Pero Albert Ábrete de pierna Y la hay tirada en el suelo Ahí Y os miráis Bueno Como súper casual Como si estuvierais en la entrada de vuestra casa ¿Sabéis? Vale La segunda es un reto que vamos a hacer Entre vosotros y nosotros Nosotros vamos a montar un set aquí en el suelo Y es una enferrona muy gorda Lo que estamos haciendo Y vosotros vais a montar un set en la mesa Y vamos a hacer una foto Con que se vea la mesa completa Con las dos sillitas en primer plano Y vosotros de foto Vale Se te va a montar una mesa bonita Sí Como si fuera una cena para dos Y podéis poner cosas en la mesa Y ya sabemos que tus dotes De poner cosas en la mesa son brutales Así que El tiempo es pierda Ya ¡Sabe una sábana! ¿Qué hago? Graba Graba a la Ari, Albert Graba a la Ari Como sufre Mira, mírala El guille está corriendo Yo solo digo eso Joder Una bolsa de vacuna Una bolsa de vacuna Bueno amigos Esto es lo que tenemos Cuando hacemos una obra en casa Joder Cuando monta un jardín en tu propia casa, ¿sabes? Albert, tío, aquí se pueden sembrar patatas. ¡Hala! ¿Qué estáis haciendo? Ari, no te estoy viendo correr, ¿eh? ¡Me voy a ganar! Ellos se creían que era una sesión cuqui en su casa. ¡Vaya, vaya, perdona! ¡Qué bonita, a mí! Pues todo esto es para hacer la segunda foto. Y como no podíamos salir a la calle, pues hemos dicho, vale, vamos a hacer un jardín en medio de la casa y lo único que tenemos es un kilo de tierra, tenemos tres o cuatro hojas que la Sara dejó ahí desde Navidad. Y hemos hecho... y hemos montado eso. Un poquito más, Ari, más girado. ¿Que se vean las dos lámparas iguales? ¡Ay! Y en vez de dos... en vez de tres sillas yo pondría dos. ¡Guay! Y ahora si os podéis echar algo en la copa, que no parezca que están vacías. ¡Venga, vamos a abrir una de cama! ¡Venga! Me quedo un lingotazo guapo, para adentro. ¡Y ahora! Hacer el chin chin también Pero cogeros Del hombro, o sea así Y hacéis Vale, ahora Después de todo lo que han montado en la mesa Pobrecitos que se sienten, ¿no? Vale, tocaros un poquito con la nariz Ay, me encanta Ay, mejor Ay, súper Ay, qué bonita Y ahora chicos, ¿podréis volver a coger cada uno una copa? Y hacéis como un chin chin besito Y para adentro Vale, el ramo de Nice Flowers va a servir para todo En esta cuarentena Nosotros tenemos un ramo también, si queréis, ¿eh? Sí ¿Ah, sí? El mismo, ¿no, Ari? El mismo que Sara Ah, pues mira, ¿dónde lo tenéis? Lo tenemos al despacho A pillarlo o corre Acércate más lo que puedas al ver Y como que le corte La frente Un poquito atrás Atrás, 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 atrás Levanta el móvil arriba Pero ahí, picado Ay Y Ari, mira el ramo Un poquito más a tu izquierda Sin girar O sea, mover Que la vela esa Ay, justo ahí A ver, ¿podéis encender la luz? Y ahora quedaría bien, Guille Con el fondo igual Oscurito Sí A ver, ¿podéis cerrar un momento La persiana? Sí Vale Y aquí está listo Y preparado Va a quitar todas las ramitas Y todas las cosas que teníamos aquí Y vamos a utilizar un fondo más Más oscuro Para que no se vea Aquí abajo En nuestra face Todo blanco Y que quede más Controlado todo Joder, chicos Está ahí Como de luna de miel, ¿eh? Es que es muy bonito, ¿eh? Me parece que Ya te lo digo Esto se va a quedar aquí Se va a quedar aquí todo el día ¿Tienes una manta? Ah, no Hay aquí una manta Ahora parece La ha formado En nuestra casa ¿Puedes cerrar la ventana? Sí, claro Voy Pero a la persiana Me refiero Chicos, un momento Problema técnico Se nos ha roto la persiana No Porque en cada vídeo Rompemos algo Podéis hablar de Cómo vais ahí Cuando salgáis del confinamiento Al campo Una sábana antigua Literalmente Una sábana de bajera Y ahora, Ari Intenta subirte encima de él Espera, espera Que no sé si es muy buena idea No, rectifico Albert, tú las piernas para abajo Y tú, Ari Con las piernas para arriba Exacto Ari, tírate el pelito Hacia atrás Un poquito Así Para las siguientes fotos Se me ha ocurrido usar Un fondo en el ordenador Nos hemos buscado una imagen Hemos cogido un fondo cualquiera Y vamos a usar el ordenador Tal que Así Y los vamos a utilizar de fondo Entonces pondremos el móvil En la mitad Lo más random que habéis hecho en la vida Y ahora un besito Perfecto Bueno Albert, tú querías decir algo Es importante ¡Dale a la campanita! ¡Cli, cli, cli! Gracias chicos Gracias Ahora Y después de liarla pardísima Porque hemos puesto en el comedor Lo hemos llenado de harina Aquí en el estudio Parece que hemos hecho una cama Yo que sé Ahora está La rumba por ahí Fregando Sí, a pesar de que también se le ha olvidado Que la persiana El salón está rota Que ahora hay que arreglarla O sea, en cada vídeo rompemos algo No ganamos No salimos No os da la cuenta esto Así que Nada Hasta aquí el vídeo de hoy Suscribiros Le dais a like Como si fuera Instagram Pues lo mismo Ahí a seguirnos Y a darle a like Y La campanita Hasta pronto